En este video aprenderemos a dividir fracciones Aquí tenemos 3 sobre 16 entre 27 sobre 12 Para dividir estas fracciones Lo primero es que vamos a multiplicar así En aspa, entonces sería 3 por 12 que iría arriba 3 por 12 Ahora, la otra diagonal, esta diagonal va a ir abajo 16 por 27 Ahora solamente nos falta simplificar A ver, 3 se puede simplificar con 16, no 3 con 27, sí A ver, sacamos la tercia que es 1 Y la tercia de 27 que es 9, ya está Ahora a ver, 1, ya quedó 1 ya Ya no se puede simplificar más Ahora el número 12 El 12 se puede simplificar con el 16, sí Se le puede sacar mitad Mitad de 12, 6 Mitad de 16, es 8 Todavía se puede sacar mitad Mitad de 6, 3 Y la mitad de 8 es 4 3 solamente tiene tercia 4 ya no tiene A ver, 3 con 9, a ver, 3 tiene tercia Ah, 9 también, entonces sí podemos simplificar A ver, la tercia de 3 sería 1 Y la tercia de 9 sería 3 ¿Qué quedó finalmente arriba? Arriba quedó 1 Acá también quedó 1 Ahora vamos a multiplicar ese 1 por este 1 1 por 1, 1 Ahora, debajo, ¿qué quedó? 4 Y de acá quedó 3 4 por 3, 12 Ya está, el resultado Ya no se puede simplificar más Aquí tenemos otro ejemplo 4 sobre 10 Entre 5 sobre 12 De similar manera Vamos a multiplicar primero esta diagonal Es decir, 4 por 12 Tenemos acá 4 por 12 Y esta otra diagonal va a ir a la parte de abajo Es decir, 10 multiplicado por el 5 Ahora vemos que 4 tiene mitad Y 10 también tiene mitad Entonces aprovechamos y sacamos la mitad de 4 que es 2 La mitad de 10 que es 5 Ahora, el número 2 tiene mitad Pero 5 ya no tiene Este otro 5 tampoco no tiene mitad Entonces no lo podemos simplificar con este 2 A ver, con el 12 A ver, el 12 tiene mitad Y el 5 y el 5 tampoco no tienen mitad El 12 por otra parte tiene tercia Pero el 5 no tiene tercia Este 5 tampoco Entonces ya no se puede simplificar más Ahora vamos a multiplicar los números que quedaron arriba y abajo A ver, ¿quién quedó arriba? El número 2 y el número 12 Y vamos a multiplicar ¿Cuánto sería 2 por 12? Sería 24 Abajo, ¿quién quedó? Un 5 y otro 5 5 por 5 25 Entonces ya hemos dividido estas dos fracciones Y salió 24 sobre 25 Aquí tenemos otro ejercicio 3 sobre 7 Entre 12 Para hacer esta división Hay que recordar que todos los números Absolutamente todos Tienen un 1 abajo Entonces el 12 lo podemos escribir Como si fuese 12 entre 1 Entonces esta expresión La podemos escribir mejor de la siguiente manera Ya está 3 sobre 7 Entre 12 Sobre 1 A ver Entonces empezamos como siempre Multiplicando esta diagonal Que la vamos a poner arriba 3 por 1 Y debajo vamos a poner esta multiplicación De esta diagonal Es decir 7 por 12 Ahora Vamos a simplificar El número 3 Tiene tercia Pero 7 No tiene tercia El 12 Si tiene tercia Entonces vamos a simplificar El 3 con el 12 Nunca olviden Que se simplifica Un número de arriba Con un número de abajo ¿Sí? La tercia de 3 es 1 La tercia de 12 Es 4 Arriba ya quedó 1 Ya no se puede simplificar Acá también es 1 Ya no se puede simplificar Finalmente arriba quedó 1 por 1 Y 1 por 1 es 1 Y abajo quedó 7 por 4 Y 7 por 4 es 28 Entonces ya tenemos la respuesta ¿No? La respuesta sería 1 sobre 28 ¿No? Ya no se puede JP